El último bloque del Gráfico TV decía Diego al inicio del programa que fue un fin de semana con sentimientos encontrados, porque en efecto nos levantamos ayer con una gran noticia, y es que Marcelo Arévalo se había metido en el torneo de la modalidad de dobles de la Berta de Australia, se había metido históricamente a cuartos de final, está a unos minutitos de arrancar su partido para buscar una clasificación a semifinales, imagínate lo que estamos diciendo, clasificación a semifinales es una locura, de un gran slam, de un gran slam, el primer gran slam del año, correcto, aquí estamos viendo el último punto, ahí está Marcelo se tira al piso, estas son imágenes que le debemos a nuestra colega y gran amiga personal mía, Ángela Escobar, trabajó muchos años en nuestro país en televisión, compañera de mil batallas periodísticas que estaba ahí, se radicó en Australia, y llegó a darse ese gran gusto de ver a Marcelo celebrar de esta manera. Qué alegría, qué alegría. Oye, mire, hizo todo muy bien Marcelo en los últimos meses, creo que tomó nota de los factores que tenía que mejorar, que corregir, hizo unos ajustecillos ahí, le dio muy bien. Sobre todo a mí lo que me gusta del proceso de Marcelo Arevalo es que yo creo que él no hubiera llegado a donde está a punto de comenzar ahorita este partido de cuartos, de final, de dobles, de un gran slam, si no hubiera pasado por todo lo que lo había llevado hasta acá, es decir, desde el momento en que se va dando cuenta que él debe enfocarse en dobles y no en singles, la manera como él ha ido buscando la pareja perfecta de doblistas que le permita dar ese salto de calidad, pasó por Varela, pasó con un hindú, con Jamie Cerretani, es decir, y ahora ha encontrado la pareja que más le conviene para poder dar ese salto de calidad en la cancha, y entendió que la preparación previa para un gran slam es importantísima y se fue a Estados Unidos. Invirtió en ese tema. Invirtió, se fue a entrenar con Nicolás Mazú y Dominic Thiem, es decir, yo creo que él ha ido aprendiendo, pero por lo que ha pasado y eso para mí es importantísimo. Y además ha aprendido sin darse por vencido, sin tirar la toalla, sin salirse del carril, ¿no? Tremendo lo es. No, formidado. Es una cosa, es una locura. Viendolo competir a ese nivel, ya lo venía haciendo bien y no le queremos poner techo, ojalá y nos siga brindando más alegría, pero lo que está haciendo ahora mismo en orden de abierto. Está a punto de jugar en la Margaret Court, así de sencillo, es lo que está haciendo este señor. Luego de ganar y tal, le dio también unas breves declaraciones a nuestra colega, escuchemos lo que dijo Marcelo en esos minutos posteriores al triunfo. Marcelo, ¿qué significa este triunfo para ti y tu compañero, Johnny? ¿Qué significa? Bueno, creo que estamos muy contentos disfrutando del triunfo, ya que es la primera vez que nos encontramos en estas cuartas de final de un torneo Gran Slam, de entre los mejores ocho parejas, así que estamos muy contentos ahora a Recovery y a disfrutar la victoria. ¿A quién se lo dedica, Marcelo? A mi familia, que esté en El Salvador, a mi esposa y a mi hijo que están acá. ¡Saludos! ¡Saludos, bendiciones! ¡Saludos! 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 Así que bueno, le agradecemos a Ángel Escobar, quien además escribió una columna que pueden ustedes leer en elgrafico.com sobre cómo se vivió ese momento. Hay muchas fotos que recogen toda la situación. Y nada, en unos minutos, cuartos de final. podría meterse a semifinal. A semifinal irreal. No, pero mira, ahí de verdad me alegra porque parece que estamos dando pasitos en el deporte. Claro, al final uno quisiera que atrás de Marcelo viniera otros ya pegando, ya pedaleando, pero estamos con Bobby, estamos con Marcelo, está Enrique Ara, está Brian Pérez, es decir, ahí va el deporte nacional queriendo salir adelante. Por cierto, aquí le damos un saludo a Roberto Hernández, sabemos que está un poco complicado por un tema de recuperación física, pero tenemos que un abrazo deseando que pronto esté de vuelta con tu trabajo, Roberto. Portada del gráfico. ¿Qué será la portada del gráfico? Vamos a verla. Yo creo que el fútbol internacional será, Marcelo. Sí, será que el nuevo líder de la Liga Española. Ha regresado al Real Madrid. Ha regresado. ¿Tiene parecido en esa foto Nacho, verdad? Sí. Con Casemiro. Con Casemiro, se parece. Son 19 partidos seguidos sin perder, ya va el líder de la Liga Española con tres puntos. Esta liga, esta liga, esta liga es del Real Madrid. Ya, campeón, Real Madrid es campeón. Sí, esta liga es del Real Madrid. ¿Me recuerda al ser Real Madrid de 2017 que tenía esas dos unidades, te acordás? Sí, pero el Real Madrid 17 luchó un poco más. Este creo que va a terminar con una ventaja increíble. La gran duda que tengo de hoy es si septiembre va a terminar la temporada. Sí, sí, sí. Quique, septiembre va a terminar la temporada. Pues mira, ya ves, yo creo que es un consuelo para nuestros federativos. No solo ustedes se equivocan con los entrenadores, porque qué metida de pata la del Barcelona. Yo para tocar el tema que a usted le gusta, el de la selección y ya. Van tres partidos. Bueno, pero él está haciendo muy mal. Sí, lo está haciendo muy mal. Demasiados inventos. Hasta acá llegamos. Les agradecemos, amables, sintonía. Mañana vuelve el señor Calderón. Estará él solo conduciendo este programa. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.